¡Suscríbete al canal! Se llevaba un huevo. Ninguno tenía miedo. Bueno, ninguno excepto uno, el huevo Eleodoro. Cada vez que la tapa de la huevera se abría, le corrían escalofríos por todo el cascarón. Afortunadamente, o desafortunadamente, según se mire, la sombra los iba escogiendo en fila y por orden. Eleodoro era el último de todos. Casimiro, que era el huevo que tenía delante, se dio la vuelta y le miró. Quería ver la cara de miedo de su próxima víctima. Casimiro tenía compinchada a Adelina, que se situaba delante de él. Ella se giró para ver también a la víctima y sonrió. A Eleodoro se le pasaron todos los males cuando la vislumbró y casi se le saltaron las lágrimas saboreando cada brillo de su cascarón tan bien pulido, con unas curvas tan perfectas y un blanco tan puro. Eleodoro en su nube solo existía ella. De picnic en un parque, en la playa bajo la luz de la luna, incluso casamos. Mientras tanto, el malvado Casimiro observaba a Adelina. Casimiro cedió el puesto a Adelina, y ésta le respondió guiñándole el ojo, dando su aprobación gracias al plan que habían elaborado los dos. Adelina hacía teatros con Eleodoro, llorando desconsoladamente, esperando que en una de éstas se le ablandara la yema y le cediera el puesto. Y así fue. Eleodoro, con un nápice de valentía y pena, cambió su sitio por el de ella. Se decía para él mismo que si uno de los dos debía morir antes, ese debía ser él. A la semana siguiente, la sombra, no se llevó un huevo, se llevó dos, a Casimiro y a Eleodoro. Mientras se alejaba, el pobre Eleodoro sonreía a Adelina, orgulloso por su acción. A Casimiro se le veía al lado de una especie de fuego, y en vez de partirle a él primero, fue Eleodoro quien le adelantó. Todas sus vísceras quedaron esparcidas en un recipiente caliente de color negro. La sombra volvió de nuevo a la huevera para llevarse a Adelina, y ésta miraba asustado a Casimiro con una expresión de que algo había fallado. Que no debería morir, pero no dio tiempo a más. Su blanco cascarón se quedó resquebrajado, dejando caer todo su jugo blanqueamarillo. Pero, ahora sí que realmente estaban juntos. Y es que Casimiro, realmente, había hecho el pacto con la sombra. Dos yemas, por una libre. Lo que no se daba cuenta es que, sin querer, empezó a rodar sin control alguno hacia el borde del precipicio, estampándose contra el suelo, quedándose hecho trizas. Ha, 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 ha